Se que ya ha pasado tiempo, se que ya no te debería extrañar Pero tu recuerdo es necio, y sin invitación me llega al despertar Poco a poco voy perdiendo, entre el mezcal y el celular Se que no debí de hacerlo, pero el mensaje ya no puedo desmandar Hola buenas noches hoy otra vez, no se donde estas ni con quien estes Mil disculpas no quiero molestar, ni siquiera tienes que contestar Solo quería que supieras que aun se te extraña por acá Como olvidar tus besos vida mía, como regresar el tiempo y las caricias Eras mi amor, eras mi amiga, era feliz y lo sabía Hola buenas noches hoy otra vez, no se donde estas ni con quien estes Mil disculpas no quiero molestar, ni siquiera tienes que contestar Hola buenas noches hoy otra vez, no se donde estas ni con quien estes Mil disculpas no quiero molestar, ni siquiera tienes que contestar Mil disculpas no quiero molestar, ni siquiera tienes que contestar